En Holanda, aparte de los tres grandes, Ajax, PSV, y el Feyenoord, también hay otros equipos muy interesantes, que han dejado momentos muy especiales, en el fútbol de los Países Bajos. Uno de esos equipos, con mucha tradición, es el William II de Tilburg. Analizamos en profundidad, a este club, que lleva el nombre en honor, al Rey Guillermo II, de los Países Bajos, y que reino a mitad del siglo XIX. El club disputa sus partidos como local, en el William II Stadium, ubicado en Tilburg o en la parte sur de los Países Bajos, y cuenta con un aforo para 14.700 personas. El estadio fue inaugurado el 31 de mayo de 1995. En 2009 se añadió al nombre del estadio, la palabra Rey, como memoria al Rey Guillermo II. El recinto cuenta con una calefacción para el césped, que le posibilita poder jugar en invierno. El William II Tilburg, fue tres veces campeón de la Liga de los Países Bajos. Además ganó en dos ocasiones la Copa. El club se fundó el 12 de agosto de 1896 en Tilburg. Un año después, le cambiaron el nombre, en honor a Guillermo II de los Países Bajos, que, como jefe del ejército neerlandés, había ubicado en la ciudad de Tilburg, sus asentamientos militares durante la insurrección belga de 1830. El Rey falleció en 1849 en Tilburg. En 2004, el club agregó el nombre de la ciudad, a su denominación oficial convirtiéndose así en William II Tilburg. El primer éxito del club, llega en 1916, cuando conquista por primera vez el campeonato nacional. En el triangular final por el título, se impone ante el Sparta de Rotterdam, y el Goaiaz. En plena Segunda Guerra Mundial, en 1944, el William conquista su primera Copa holandesa. En la final disputada en Eindhoven, aplasta con un contundente 9-2, al conjunto del Groenestark. El segundo título liguero, llega en 1952, al imponerse en una final cuadrangular, al Ajax, al Arlen, y el Hermes. El fútbol profesional, se introduce en los Países Bajos en 1954 a 55, y el William II Tilburg, consigue ganar su tercera liga, siendo el primer campeón de la recién creada liga profesional holandesa. La liga se disputó en cuatro grupos, resultando ganador el William en el grupo B. Finalmente, en la ronda final, el William se adjudicó el título, por delante del NAC Breda, y el PSV Eindhoven. El William, renunció a jugar la recién creada, Copa de Europa de Clubes, y en su lugar participó el PSV. En el equipo campeón de 1955, jugaba el legendario Jean Van Roussel, jugador que actualmente tiene dedicada a una estatua conmemorativa, situada al lado del estadio. Dos años más tarde, en la temporada 1956 a 57, se introdujo la primera división unificada en los Países Bajos, donde por desgracia, el William ocupó el penúltimo puesto, y tuvo que descender. No obstante, lograron ascender de nuevo la temporada siguiente. En 1963, a pesar de ocupar un puesto de descenso en la primera división, se lograron conquistar su segunda Copa. En la final derrotaron por 3 a 0 al lado de la Haya, y se clasificaron para la Recopa de Europa. En la primera eliminatoria de la Recopa, no tuvieron opciones ante el Manchester United, y quedaron eliminados. De 1967 hasta 1979, pasaron un periodo largo en la segunda división. Fue un tiempo difícil, y a menudo el club estaba cerca de bajar a tercera división. En la década de los 80, alternaron temporadas en primera y segunda, logrando en 1987 su cuarto ascenso, y un año más tarde, en 1988, hasta llegaron a ser cuartos en la liga. En 1997 se contrata al ex entrenador del Ajax, a Quadriance. Con él, se consigue de nuevo clasificar a competiciones europeas, e incluso, en 1999, se proclaman subcampeones de la liga holandesa, con jugadores como Sami Ipia, Joris Matijsen, o Adil Ramzi. Eso trajo como consecuencia, su primera participación en la liga de campeones de la UEFA en el año 2000. En un grupo compuesto por el Girondins de Burdeus, Spartak de Moscú, y Sparta de Praga, solo lograron dos empates. El Willem fue elegido como club neerlandés del año, en los años 1987, 1990 y 1999. Su mayor logro, en la primera década del nuevo milenio, fue llegar hasta la final de la copa, donde no tuvo opciones, y cayó derrotado por 0 a 4 ante el PSV Indomén. En la década de 2010, el club se convirtió de nuevo, en un equipo ascensor. Tras 24 temporadas ininterrumpidas en la primera división, el club desciende de nuevo en 2011. El año pasado, en 2019, el Willem Ittelburg, se convierte por segunda vez, en subcampeón de Copa, al perder la final ante el Ajax de Amsterdam. Con 483 partidos disputados, John Feskens es el jugador que más partidos de Liga absolvió para el club, entre 1982 y 1997. Por otro lado, Pierre de Jong, es con 216 goles, el máximo realizador en la historia del club, goles marcados entre 1947 y 1961. En 1956, el alemán Kurt Zahro, fue el primer extranjero que vistió la camiseta del club. Mounir Elandaoui, fue en 2006, con 1,1 millones de euros, el fichaje más caro en la historia del club. Un año más tarde, lo pudieron vender por 5,75 millones al Alkmaar, siendo también la venta más lucrativa. La afición del Willem, mantiene una especial relación de amistad, con los seguidores del club inglés del Bristol City. En la actualidad, a mitad de la temporada 2019-20, el Willem II Ittelburg, está realizando una gran campaña, ocupando un meritorio cuarto lugar, que hace presagiar que al final de temporada pueda volver a clasificarse para jugar en Europa. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros. Os espero, como siempre, en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de clubes del mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.